El sistema de transporte colectivo, STC, Metro informó que operará este lunes con horario de día festivo, es decir, de las 7 a 24 horas, por lo que pidió a los usuarios tomar precauciones. A través de su cuenta de Twitter, el sistema de transporte colectivo Metro publicó, este lunes 19 de noviembre el horario de servicio será de las 7 a 24 horas. Tómalo en cuenta. Mientras el sistema de transporte público de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter, confirmó que su horario será de las 5 a las 23 y media horas. Por su parte, el sistema de transporte eléctrico precisó que el horario de servicio del tren ligero se brindará de las 7 a las 23 horas. Las autoridades capitalinas recomendaron a los usuarios del transporte público tomar sus precauciones para evitar retrasos en sus traslados. Chau.